¡Ay, vida mía! No puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amo de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir ¡Sufre, sufre! ¡Qué bien! La presentación de Deira enfrentando a...